El equipo de Panorama recorrió la nueva área de ginecología y obstetricia del Hospital Ceballos, cuya inauguración es inminente. También avanzan los trabajos de mejoramiento y asfaltado de las calles internas del establecimiento. El director Darío Quino II confirmó que la obra del nuevo hospital será licitada este mes. El precandidato radical a la Intendencia de Belville, Carlos Materson, pidió que en la interna solicitada al Comité Central participen postulantes de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio. Criticó la falta de funcionamiento de instituciones comunales de participación, tales como los Consejos de la Mujer y de la Juventud, y reiteró que de triunfar en los comicios del 1 de octubre, se rebajará un 20% el impuesto al automotor. Primero, Belville, la agrupación justicialista, encabezada por Germán Villarroel, inauguró su sede proselitista en Córdoba al 500, y dijo que desde 2018 escuchó y aprendió de los belvillenses. Cuenta, entre otros respaldos, con los del contador Gerardo López, el deportista Leandro Botasso y la artista Silvia Rodríguez. Las primarias peronistas serán el 30 del presente mes. Personal de la Departamental Unión de Policía detuvo a una mujer que le habría robado la billetera a un remisero y a un hombre que violentó una puerta y atacó a su expareja. También se conoció que inteligencia criminal trabaja intensamente en los casos de Raúl Biassoni, el vecino de Belville a quien le robaron 14 veces. Central se consagró otra vez campeón del torneo femenino de la Liga Belvillense de Fútbol al superar en la segunda final a Complejo Deportivo por 1 a 0. En el certamen masculino, los finalistas son Sarmiento y San Carlos.